Hola mis chicas, bienvenidos una vez más a esta página de Facebook Gracias, gracias a todas las que se han unido últimamente Ay, me tienen muy muy emocionada, les mando un besote a todos ustedes Chicas, el día de hoy me voy a tomar una fotito Y dije, ¿por qué no me voy a sentar aquí con ustedes y voy a hacer el maquillaje para foto? Para foto, chicas, así que vamos a darle Lo primero que voy a hacer, chicas, es preparar mi piel y voy a estar utilizando esta mascarilla Porque al utilizar mascarillas, chicas, ustedes no saben lo bonita que queda la piel Y oh my god, el maquillaje, es que el maquillaje se mira mucho mejor Esta mascarilla es de Berries, chicas, no recuerdo cómo se dice eso Pero bueno, se deja en la piel por 10 minutos y dice que es una mascarilla reparadora No es necesario que la laven, chicas, pero eso ya depende de ustedes Ahí dice que para mejores resultados solamente la tienes que quitar con un trapito Así que con el poder de la edición, 10 minutos, ¡bam! Ahora sí, chicas, listo, voy a poner un poco de tónico Voy a estar utilizando este de Tyers, que lo pueden encontrar en Walmart Si no me equivoco, este es de la marca Tyers Y este, chicas, oh my god, me encanta Nada más lo voy a pasar aquí por encimita Es para todo tipo de piel, se los super mega recomiendo Chicas, muy importante que pongamos bálsamo labial porque, o sea, los labios también merecen un poco de cuidado Voy a estar utilizando un primer para hidratar mi rostro Y el que voy a utilizar es este, Bear With Me de NYX Chicas, voy a tratar de ponerle los links aquí abajito en el primer comentario O en el título del video, algo por el estilo Pero últimamente Facebook anda medio, ajá No nos deja poner links ni nada, no sé por qué Pero yo, chicas, voy a tratar Oh my god, se me están saliendo mis chinitos de aquí, ¿ya vieron? Ando peinada, please, ando peinada Pero es que es para la foto, pues Para hidratar mis ojeras voy a estar utilizando la cremita de Maracuyá Esta que es de Tarte Que también no nada más me sirve para hidratar ojeras, chicas Sino para minimizar ese color marrón que tengo Vean cómo han mejorado Siempre se los he dicho que esta cremita me ha ayudado muchísimo Muchísimo, súper también recomendada Si sufren dibujeras así como ya, chiquillas Para minimizar esos poros, chicas Obviamente el Porefesh, ¿no? En una foto tan importante como la que me voy a tomar el día de hoy Yo necesito utilizar esto Y últimamente, chicas, en los tutoriales que les he venido dejando Se me ha olvidado aplicarlo Estoy tan emocionada grabando, hablando y echando el chisme Que de repente cuando ya me estoy poniendo la base de maquillaje Digo, ay babosa, se te olvidó ponerlo de los poros Aunque ahorita no los tengo tan visibles Pero de todas maneras, o sea, eso hace la diferencia Tanto en video y ahora imagínense en fotos Sobre todo cuando utilizamos una base de maquillaje que es pesadita Y que en esos videos, precisamente donde se me olvidó utilizarlo Son bases de maquillaje pesadas Pero bueno, no importa, lo resolvemos Chicas, para mi base de maquillaje voy a estar utilizando La Can't Stop, Won't Stop De la marca de NYX Este es en el tono, déjenme les digo Beige Varias veces me han preguntado que sí que beige Yo no sé si hay varios tipos de beige Pero bueno, yo en lo particular Solamente he visto uno Y es el que yo utilizo Así que, chicas, es lo único que les puedo decir Es beige Tiene una cobertura excelente, chicas Y tiene subtono amarillo Que es lo que a mí más me encanta Es totalmente matte Así que se las recomiendo a las personas Que tengan su piel muy, muy grasa, chicas Queda muy, muy linda, miren Y además retrata bastante bien en fotos Chicas, como se pueden dar cuenta Mi rostro es más oscuro que el rastro de mi cuerpo Pero tendría que broncearme toda, mijas Toda Y eso ahorita no es posible Me voy a ir con mi corrector Y voy a estar utilizando el ya tan famoso Born This Way Este es en el tono Golden Beige, chicas Si ustedes sufren de ojera reseca Ya se los he dicho Súper mega recomendado Ay, plebes, mis chinitos ¿Qué voy a hacer con ellos? Y eso que le eché spray, eh Pero no, no se quieren dejar Ahí están Oigan, perdónenme No les estoy enseñando nada Pero les decía Que si ustedes son de ojera reseca De verdad Este corrector Es lo máximo para ustedes Les va a hacer un parón, plebes O sea, olvídense del Tarte Ojera reseca No funciona con el Shape Tape Por más que yo lo ame, lo adore Y lo idolatre No, definitivamente no No funcionamos con el de Tarte, chicas Y vean esto Con esto voy a bajar un poquitito Eso morenito que nos vemos ¿Verdad? Ay, plebes Tiene una cobertura increíble Y queda tan bonito Se fijan Con esto corrijo Y a la vez Voy iluminando el área de mi ojera Es muy fácil de difuminar, chicas Y no, a mí me encanta De verdad Es como Si no tienen ojera reseca El de Tarte es espectacular Pero ojera reseca Olvídense Esto es lo mejor Que ustedes pueden utilizar Ay, queda tan lindo Chicas, mira Me encanta Como hace mi piel Como se mira De verdad Súper mega recomendado Mis chicas Mientras dejo que seque Mi base de maquillaje Junto con el corrector Voy a ir haciendo Mis cejas Quiero, chicas Para estas fotos Un look muy natural O sea, que me mire así Bien perfecto Pero muy, muy natural Así que voy a hacer Mis cejas con el lápiz Así al estilo Loco Valdez Ya ustedes las han visto Anteriormente Voy a estar utilizando El lápiz Brow Powder Este es de la marca De It Aquí sí les debo El color, chicas El tono Porque no lo he encontrado Por ningún lado Me mire así Como que el codo Me dio reseco Pero no, no Lo traigo reseco Lo único que voy a hacer Chicas Es rellenar Porque les digo Quiero algo muy natural La cara eso sí Que se me mira bien perfecto Pero las cejas Que se me miren Muy orgánicas Muy peluchonas Ya las he complacido Varias veces Con las cejas Así bien ¿Cómo se dice? Bien marcaditas Ahora creo que es Mi turno Señoritas Y esto es muy fácil Les digo Nada más Relleno Los huequitos Que yo miro Que están así como Con menos pelito Y la mano Muy muy livianita Con la ayuda De mi corrector Chicas Y de una brochita Así miren Es de lengua de gato Con esta voy a estar Limpiando mi ceja Para que se mire Más delineadita Más bonita Más limpiecita Valga la redundancia Chicas Con la ayuda De un gel para cejas Voy a estar utilizando Este es de la marca De Covergirl Les recuerdo Les voy a tratar De dejarle los links De cada producto Aquí abajito Este lo voy a aplicar Para levantar Mis cabellitos Chicas Mis pelitos De la ceja Miren Y hacerla parecer Que está más llenita Y les digo Que se mira Mucho más natural Yo sé que no a todas Les gusta este tipo De ceja Obviamente tampoco Es para todas Esto es para las personas Que tengan pelito En la ceja Para las personas Que no tengan Pues Que pelitos Van a levantar ¿Verdad? Ahí sí que de plano Necesitan delinearla De manera diferente Pero a mí sí me gusta Este efecto Chicas Antes de irnos Con los ojos Voy a sellar Mi rostro Y para eso Voy a estar utilizando Este polvito De la marca De Crown Que me gusta mucho Es un polvo Translúcido Chicas Es completamente Blanco Pero antes de eso Déjenme paso Mi esponjita Por todo mi rostro De nuevo Y el cuello Porque también En el cuello Voy a poner Polvito Para sellar Y con esto Me aseguro De que esté de nuevo Así como que Todo planito Que no haya líneas Que no haya Que se haya juntado El maquillaje O lo que sea Y puse un poco De producto Aquí en la tapa Y con una brochita De esas Que son así Miren Bien esponjadita Prepárense Para estar llenas De polvo Porque de verdad Esta cosa Si cierren la boca Y no Vayan a respirar Porque si no Olvídense Y yo lo hago De esta manera Mis chicas El rostro Ya está sellado Falta el área De las ojeras Pero esa La vamos a dejar Para un ratito más Ahora nos vamos a pasar A los ojos Chicas Los ojos No los voy a hacer Así super marcados Voy a estar utilizando Esta paletita Que vino En la cajita De Boxy Charm Del mes de mayo Se llama Estudio Makeup Y es una paleta Super neutral Chicas Vean Yo sé que les va A encantar Vean esas tonalidades Me recuerda muchísimo A las paletas Naked Voy a pasar un poco Mi esponjita Encima de mis Parpaditos Porque chicas No he sellado Recuerden que aquí Pusimos corrector Al momento De limpiar nuestra ceja Así que voy a tomar La primer tonalidad Que viene en la paleta Es un tono hueso Se llama Shen Y recuerden Que como ya tenemos Nuestra base hecha Tenemos que tener Muchísimo cuidado Chicas Y a golpecitos Voy a ir Iluminando Y a la vez Sellando mi párpado Oh wow Saben que Es una sombra Que es satinada Y así como que A simple vista No se ve satinada Se ve más bien Como mate Pero a la hora De ponerla Vean Voy a ponerlo Aquí A mi me gusta Mucho aplicarlo Aquí en el lagrimal Chicas Iluminar esta área Te va a hacer Como que boom Una mirada Mucho más abierta También lo voy a aplicar Chicas Aquí en el huesito De mi ceja Miren como Ilumina Chicas Wow Me gusta No esperaba Que fuera de esta Consistencia Ni tampoco Que dejara Este término Esta sombra De verdad Pensé que nada más Me iba a servir Como para sellar Pero no chicas Me está iluminando Bastante bien Y este efecto Se mira muy bonito En las fotos Trátenlo Cuando ustedes Se quieran tomar una foto Pongan un poco De iluminador En esta parte de aquí Digo Yo no estoy poniendo Iluminador Estoy poniendo una sombra Pero la sombra Al ser satinada Bueno me está haciendo El mismo efecto Me voy a ir chicas Con esta tonalidad Se llama Bear Es un cafecito Y lo voy a aplicar Con una rochita De difuminar Y lo voy a poner aquí Miren En mi cuenquita Con mucho cuidado Oh wow Que pigmentación Pensé que iba a ser Más clarito Definitivamente Pensé que iba a ser Mucho mucho más Clarito chicas Así que Ya no voy a aplicar más De verdad Que es muy poquita sombra La que le puse A la brocha Y vean Que pigmentado Voy a tratar De difuminarlo Bien 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 Para que pierda Un poco De pigmentación Que no se mire Tan marcado Que se mire Más difuminadito Wow Que hermoso Que hermoso Está Miren Trato de sacarla Un poquitito La sombra Wow Que bonita Chicas Para rellenar El párpado móvil Me voy a ir Con esta Que está aquí Es muy muy clarita Se llama Blush Estoy en decisa Porque no se si aplicar esa O irme con esta rosita Que se llama Dust Pero me voy a ir primero Por lo bajito Que es la blush Y así de plano No me da como el efecto Que yo quiero Entonces Pues me voy con la otra Pero no Creo que aquí me voy a quedar Me gusta bastante Como se mira Si se fijan Nada más estoy Tratando de rellenar El párpado Chicas Que es donde no había puesto Nada Miren Y se mira bastante bonito Híjole Creo que me está saliendo Más intenso De lo que pensé Ay no Es que yo siempre empiezo así Y bueno Termino toda una Jack Queen No mentiras Esto no se le acerca A Jack Queen Pero ni nada Sería bueno un día Hacer un maquillaje De Jack Queen ¿Verdad? Estas que piensan Mis chicas Voy a aplicar pestaña Pero Voy a poner un poco De delineador El delineador Que voy a estar utilizando Ya ustedes lo han visto Es este de NYX El NYX mate Lo que voy a hacer Chicas Es aplicar una línea Muy delgadita De delineador Solamente para que me sirva De base El momento de poner Mis pestañas Aquí sí que no voy a hacer Nada que sea tan dramático Les digo Es solamente una línea Para que el momento De yo aplicar pestaña Se mire parejito Se mire un poquito Más full Más llenito Y que no se mire Pegamento Ni nada por el estilo Chicas Es lo único Que voy a hacer Antes de aplicar pestañas Sumamente importante También que apliquen Un poco de máscara De pestañas Yo voy a estar utilizando La Telescopic Carbon Black De L'Oreal Chicas Aquí es Muy gusto de ustedes Hay personas Que la aplican Antes de aplicar La pestaña postiza Hay personas Que la aplican Después de aplicar La pestaña postiza O sea Aplican máscara De pestaña Junto con la pestaña postiza Yo en lo particular Chicas No me gusta No lo recomiendo Porque a mí me gusta Cuidar mis pestañas Y si ustedes Y si ustedes Están aplicando Máscara de pestañas Encima de las postizas Pues lo único Que van a hacer Es ensuciarlas Las van a llenar De grumos Y les van a durar menos Y digo La pestaña No está tan barata Chicas Y si podemos cuidarla Mucho que mejor Así que yo sí Les recomiendo Que apliquen Máscara de pestañas Una O sea Una capita No es necesario Aplicar mucho Y después ponemos La pestañita postiza Y chicas Las pestañas Que voy a estar utilizando Van a ser Las de este set Este set es de la marca De Sugary Cosmetics Súper padre Vean esto Es un set que trae Cinco pares de pestañas Yo voy a estar utilizando Estas de aquí de arriba O sea Son las que más me gustan Chicas Les voy a dejar el link Aquí abajito También de este Porque de verdad Este sí se los súper recomiendo Y además tenemos descuento Creo que si ustedes ponen Yoshi En el código de descuento Les va a dar Un descuentito Para que se ahorren Unas Unas pesetillas Obviamente Así que déjenme Me las pongo Y ahorita vuelvo Ay yo diciéndoles Ay sí ahorita vuelvo ¿Cuál ahorita vuelvo? Me la voy a poner aquí Con ustedes Porque yo sé que me preguntan Mucho chicas Nada más le pongo El glue Espero que se seque Que no se seque todo Pero la hago Hacia arriba La dejo ahí En el medio chicas Miren la dejo Y luego La acomodo Primero de la colita La empujo Y luego De aquí Del principio Que ya les he comentado Que para mí lo difícil Es pegarla De aquí del principio Hay veces que me sale Muy perrona La primera Pero hay otras que no Hay otras que sí Batallo chicas Pero aquí el secreto Es esperar Que el pegamento Esté así casi casi seco Para que luego luego pegue Miren ahí está Ya la pestaña Es bastante natural Pero sí me hace Como que el ojo Más abierto Luego que pega Yo nada más Lo que hago Es que con mi mano Miren con mis dedos La voy empujando Para asegurarme Que esté bien De que esté bien Bien pegadita Chicas Qué bonita Se mira Verdad Mis chicas Ahora sí Una vez que mis pestañas Ya están bastante Bien pegaditas Voy a ir a sellar La parte de abajo De bueno aquí Donde puse el corrector Y voy a estar utilizando El polvito Banana Este es de la marca De cover girl Como en otros videos Siempre lo menciono Cuando estoy utilizando Este polvo Chicas Este polvo Es solamente recomendado Para morenitas Para pieles Que son así Morena clara Morena un poquito Más intensa Pero no para pieles Blancas Este polvo Lo que hace Es sellar Pero al mismo tiempo Nos está dando Una iluminación Que a las morenitas Les digo Nos va bastante bien Pero no a las personas Que son blancas Y lo único que hago Es aplicarlo En bastante cantidad Chicas Algo así parecido Como el baking Pero ustedes saben Que yo no hago el baking Y cuando lo estoy aplicando Lo voy como Aplastando 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 Para que entre En todos esos poros Del rostro También lo pongo aquí Que son en las partes Donde puse corrector Chicas Aquí pongo un poquito Si se fijan Ya no pongo tanto Es nada más Una cantidad Muy pequeñita Y una vez que lo pongo Chicas Inmediatamente Me voy con una brochita Así como esta Y voy a empezar A quitarlo Lo empiezo a barrer Muy suavemente También les he dicho Probablemente en cámara Esto se mire Como que Watchashime No lo estás haciendo Suavemente Lo estás haciendo Bastante fuerte Pero no créanme Que esto es Bastante suave Yo no hago El famoso baking Porque si no Me va a resecar Mucho más El área Yo lo único que hago Es sellar La ojera Y a la vez Iluminarla con polvo Y listo Chicas Esto va a hacer Que la piel Se nos mire Como de porcelana Se nos mira Muy linda Chicas Pero si hay que encontrar Como la técnica Perfecta Para cada rostro De nosotros Ustedes saben Que yo tengo Mucha textura En mi piel Por lo tanto Debo de ser Como muy meticulosa A la hora De hacer estos tallones Porque si no Olvidense Se me mira horrible Pero bueno Ahí está Chicas Vean que bonito Se mira Oh Ya casi me dejaba Esto aquí Chicas Y ustedes No me dicen Que malas Pero a poco No se mira Bien Bien Bonito Me gusta Mucho Y ahora si Chicas Vamos a darle Un poco De color A este rostro Un poco De definición A las mejillas Para esto Voy a estar Utilizando El bronceador De Milani En el tono 03 Es este Que ustedes Ya lo han visto En múltiples Ocasiones Voy a estar Utilizando La brochita De Sigma La F40 Que es la que Siempre Me miran Ustedes Utilizar Y bueno Aquí también Me gusta Que aunque sea Muy muy natural Me gusta Que esté Como que Bien Marcadito El contorno Chicas Que se miren Más las facciones Y obviamente Que esta cara Se mira más Flaca Lo único Que saben Que por eso No me gusta Peinarme Antes de Antes de Hacer el video Porque ahora Tengo que estar Así como que Bien Ay pues No sé Con muchísimo Cuidado Porque miren Ya aquí De por sí Mis pelos Son muy rebeldes Se me salen Entonces digo Voy a hacer Doble trabajo Me peino La primera vez Luego se me salen Los pelos Y voy a tener Que volver a peinarme Pues como que no Pero bueno Todo sea por ustedes Que no me miren Greñuda Todo el tiempo Chicas Voy a aplicar Un poquito Aquí chicas En la barba Este truquito Va a ser como Que se miren Más así Más puntiaguditas Y bueno Eso hace que Nos miremos Más delgaditas Marcamos un poquito Más la barbilla Miren Y aquí Y aquí Y ya nada más Nos falta Oh Ya andaba tirando Algo aquí Ya nada más Nos falta La narizona Ah La jalamos Y empezamos A marcar Esas sombras Que ya saben Ustedes Que esto en Arizona Tiene que pasar Por un proceso De cirugía Que El alarma Para mi blush Voy a estar utilizando Esta paletita Es de Alamar Esta ya también Se las he mencionado Antes Me encanta Es un trío De blushes Y voy a estar utilizando Este de aquí del medio Que me encanta Especial Para las pieles Morenazas Como la mía Sonrío un poco Deposito el color Limpio brocha Y entonces Si Me dispongo A difuminarlo Quiero que se miren Mucho chicas El rubor Ahora si que quiero No quiero que se miren Como chapitas de Heidi Pero si que en la foto Como que resalte El iluminador Andale El iluminador El rubor Quise decir Entonces voy a aplicar Un poquito más Y miren que bonito Se mira Bueno a mi me gusta Acuérdense que todo esto Del maquillaje Es de gustos a gustos Bueno no es nada más De maquillaje La vida misma Es de gustos a gustos Así que Si a ustedes no les gusta Tanto Pues no se lo pongan Pero recuerden que Esto es para fotos Chicas Mira me miro Rosada Y por supuesto No podía faltar El iluminador Y voy a estar utilizando El soft and gentle De MAC Que la cámara no lo quiere Enfocar Pero es este Chicas Este es un clásico De MAC De verdad Recomiendo muchísimo Que lo compren No lo voy a humedecer Ni nada Porque si lo humedezco Va a ser mucha más La potencia Y no es algo que quiero Es nada más que se miren Miren así Nada más Poquito Y como no voy a salir Ni nada Es más Miren una foto Aquí adentro Pues no me interesa Que se note tantísimo El iluminador O sea Que hay iluminador Pero no tantísimo Voy a aplicar un poquitito Aquí en el puentecito De la nariz Para ayudar a que se mire Más delgadita Aplico un poco También aquí en la puntita Para que se mire Más levantadita Y todo lo que termine En ita 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 Babosita ¿No? Chicas Con el mismo iluminador Voy a poner un poquitito Aquí Aunque ya ustedes Miran que con la primera sombra Que apliqué De la paleta Ya se mira un poquito iluminado Pero bueno Yo soy exagerada Y no me importa Y quiero darle un poquito Más de iluminación A ese lagrimal Porque pues Ustedes ya saben Yoshi Lagrimal Deslumbrante Soy yo Chicas Casi Por poco se me olvida Pero yo me miraba Y decía Algo me hace falta Y obviamente Son las pestañitas inferiores Voy a estar utilizando El Day Are Real Este es de la marca De Benefit Un Ay Esta es una máscara De pestañas Mega recomendada Chicas En mis labios Puse algo muy Muy rosita Y les voy a enseñar El labial Es este Es de la marca De Blum Cosmetics Este es en el tono Déjenme les digo Champagne Y es totalmente mate Es tan bonito Chicas Creo que va tan bien Con lo amarilla Que ando amarilla Pollo Y ya por último Obviamente necesito Sellar todo esto Que yo puse Y para eso Voy a estar utilizando Uno de los Setting sprays Que a mi más me encanta Este es el Stay spray De la marca De Tarte Y huele Riquísimo Chicas Y hace que te dure el maquillaje Por muchísimo tiempo Así que Cierren los ojos Nos volvemos a bañar Y dejamos que Jaiz Penetre Penetre En estos foros Y ahora si chicas Las dejo con las poses Perronas Y cuéntenme Que les pareció ¡Suscríbete al canal!